Los cambios en el precio del dólar durante los últimos días, su ascenso el miércoles hasta los 600 colones y descenso de 7.4 colones este jueves, siguen moviendo el mercado y pone a pensar a muchas personas. Los expertos tienen claro que estos movimientos tienen influencia directa en gran cantidad de créditos en dólares y que los cambios significan golpes de diferentes intensidades en las economías de las personas. El efecto más desfavorable se haría sobre aquellas personas que tienen un alto porcentaje de sus ingresos, haciéndole frente a deuda en dólares, porque lo que ellos reciben mes a mes será posiblemente el mismo salario, y cada mes tendrán que sacar más colones para hacerle frente y honrar sus deudas en dólares. Y es que tener ingresos en colones, pero obligaciones en dólares, son alarmas muy serias para personas y que pueden llevarlos hasta tener que deshacerse de sus bienes. El asumir una deuda en dólares, si yo no tengo ingresos en dólares, es un riesgo que debo medirlo y hacerme un escenario no muy favorable, hasta pesimista, para ver si yo puedo sobrevivir en una situación como esa. El aumento en el precio del dólar comenzó a moverse desde el 7 de abril. En ese momento estaba en 563,99. Desde ahí vino el ascenso hasta llegar a los 600 colones en algunas entidades bancarias durante el miércoles. Para José Luis Díaz, el movimiento brusco del dólar tiene varias razones de las cuales él destaca una. Presión de algunos sectores que están interesados justamente en que el diferencial cambiario se amplíe, ¿verdad? Y básicamente ahí estaríamos hablando de todo lo que tiene que ver con procesos de exportación. Y es que los mercados también juegan un papel importante y pueden colaborar al ascenso o descenso de la moneda extranjera. Otro elemento fundamental que tiene que ver con todos los mercados informales, ¿verdad? Que no son reconocidos oficialmente y que hacen que haya más o menos abundancia de dólares. Yo pienso que ahí también podría haber una explicación. Durante este jueves, el Banco Central anunció varias medidas para buscar una estabilidad en el movimiento del dólar, como fue una intervención de mil millones de dólares, un incremento de un punto en la tasa de política monetaria para estimular los ahorros en colones, así como la posibilidad de traer al país mil millones de dólares del Fondo Latinoamericano de Reservas. El Banco Central ha tenido que intervenir, ¿verdad? Y lo ha hecho bien. Porque lo peor que puede hacer un Banco Central es dejar que una situación como esta degenere en una situación, digamos, especulativa. Y eso a nadie le conviene en la economía. Ahí el papel del Banco Central es fundamental. Pero además de eso, ahí el papel del gobierno es fundamental con respecto a las presiones que existen de sectores económicos poderosos de este país que están interesados en que eso ocurra para, por supuesto, aumentar sus ganancias. El próximo movimiento del dólar es complicado predecirlo, pero con las medidas se podría dar una estabilidad, aunque cualquier cambio afecta a la sociedad costarricense. Eso nadie lo sabe, pero de seguro que el Banco Central, a través de su intervención en el mercado, pues va a ir, está controlando lo de hecho. En este momento toda la sociedad en su conjunto, pues está perdiendo. Está perdiendo, ¿por qué? Bueno, porque ya la gasolina será más cara, ¿verdad? Es un bien que se importa en dólares, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con importación, pues aumentará automáticamente a nivel del país, restando capacidad adquisitiva a todos los costarricenses. El mejor consejo es que analice muy bien cuando quiera hacer algún préstamo en dólares para evitar dolores de cabeza y que su bolsillo se vea afectado.